Veamos, aspire, cuando sea necesario, precaución, los objetos pueden parecer más comestibles de lo que son en realidad. ¿Quién está bajando por las escaleras? ¡Ah! ¡Es humo! Huele como la oficina del profesor de pintura. ¡Oh! ¡Ah! ¡Humero, estás fumando eso! ¡Ah! ¡Y ahora soy tu cómplice! ¡Podría ir a prisión a menos que declare en tu contra! Mach, es para curarme los ojos y es legal. Podría caminar hacia el presidente y echar humo en su estúpida cara de mono. Y tendría que quedarse allí sin poder hacer nada. Música Marge, acabo de darme cuenta de que soy ahora, de la palabra ahora, si se nos cuentas a alguien Cielo, me encanta que me llames, pero charlamos hace 5 minutos, aguarda, tengo otra llamada, aló Hola, soy yo, tengo a Marge en la otra línea y ya me tiene fastidiado